No hay más que hablar Ya no cabe una carta más sobre la mesa Y aunque nos pesa es la verdad Rompiste todo en mí Pero me acostumbré a nunca buscar las piezas que perdí Tú te quisiste y fui yo quien se quedó Si nadie te obligó, ¿por qué ahora vuelves a mi puerta? Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión montar tu vida En ese avión tengo testigos Me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar ¿Por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si yo acepté no estar contigo Porque mientras tú le dabas diez vueltas al mundo Yo malgastaba dos segundos Dándome vueltas en la cama sin dormir Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si me ha cambiado y soy el mismo que dejaste No hay más que hablar Ya no tiene sentido que me hagas promesas Que sé que no vas a cumplir Ya no vas a verme llorar Como la última vez que te vi Y aunque tú quieras insistir No queda nada más que hablar Tú te quisiste ir Fui yo quien se quedó Si nadie te obligó Porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión montar tu vida En ese avión tengo testigos Me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar Hoy por qué vuelves a buscar algo conmigo Si ya acepté no estar contigo Porque mientras tú Me dabas diez vueltas al mundo Yo malgastaba los segundos Dándome vueltas en la cama sin dormir Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié Solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado Y soy el mismo que dejaste un día de enero Y aunque tú sabes que te quiero No quiero que me digas que te equivocaste Porque mientras tú Me dabas diez vueltas al mundo Yo malgastaba los segundos Dándome vueltas en la cama sin dormir Mientras tú Te ibas de fiesta en Barcelona Jugando a ser otra persona Yo no cambié Solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado Y soy el mismo que dejaste Dime por qué así de la nada me buscaste